La están subiendo, homie. ¿Sabes qué, Ruti? Están a punto de subir a la avianita en un avión para extraditarla. ¿Les vale no armar una de aquellas, Ismael? Ya sabes lo que pienso al respecto. Hasta que por fin nos hablamos, compa. ¿Quién habla? Aurelio Casillas, como la béisbol. ¿El señor de los cielos? Ese mero. Y más te vale que le llames al secretario de inseguridad, el tal Alfaro. Dile que no deje de despegar ese avión. ¿Quieres o no quieres seguir siendo secretaria de seguridad pública cuando ya esté en la presidencia? Sí. Mecha. Es que creo que dos de los Emecha las están buscando aquí en Mexicali. Me acabo de enterar. Bueno, pues vamos a llevarlas para mi casa. Sí, mejor. ¿Qué nomada se va con nosotros? Que no vamos a dejar que te la lleves y punto, ¿va? ¿Cuánto negociaste? Como si ustedes no hicieran tratos con el narco, ¿eh? No se vengan a dar baños de pureza. Con permiso, señores. Vamos al siguiente nivel. ¿A qué nivel, color? Al del presidente de México, que le falta poco para sacarnos de aquí. Bueno, pues ya está. Si tú no me has visto, o si no, ya sabes dónde va a parar este videíto, ¿eh, compa? No, ¿qué pasó, Aurelio? A ver, ¿qué más quieres que haga? ¿Que me quede aquí de roommate con Diana? Pues sí, tengo entendido que ella te quiere reclamar algunas cosas. Está bien. Porque siento que me estás ocultando algo. Porque siento que hay algo en tu agenda que no estás compartiendo conmigo. Estamos buscando unas morras. Aquí no hay nadie. Cuatrón. ¿Qué huel? Me acaba de avisar a la gente mexicali que unos vatos le están dando vueltas a la juanda de la señora. Váile y cuida las espaldas. Cuñada, ¿qué te ofrezco? ¿Un agua mineral? ¿Un whisky? ¿Qué le hiciste a mi hermana, hijo de la fregada? Queremos revisar que estés bien porque investigamos al psiquiatra que te estaba tratando y tiene denuncias de abuso sexual. ¿Estás segura de que no te hizo nada? Exijo que me la regreses. Ya. Exijo ni madres. Te tengo buenas noticias. Hablé con la gente de Pablo. Pero ¿cómo así? Habla claro, hombre. Tienes razón. Tu hijo sobrevivió al atentado que le hicieron al tal Duro Esa, el que era el marido tuyo. ¡Sácalas! ¡Sácalas! ¡Vámonos! ¿Dónde están las morras? ¿Dónde están las morras? ¡Ah, no sabes! ¿Dónde están? ¡Vámonos! ¿Dócenos, patrón? ¡Vámonos! Están entrando en esas casas. Los vatos que tenemos allá no van a poder con ellos, patrón. ¿Qué hacemos o qué? No te muevas. ¿Hay otras mujeres contigo? No. Estoy sola. ¿Hay otras mujeres contigo? ¡Que estoy sola! ¿Qué hacías tú con la gente que vende la merca de los casillas? ¡Eso fue idea mía, tío! Voy a hacer un acercamiento y que laven dinero conmigo. ¿Y por qué los sacabas de pares? ¿Por qué los revientas? Yo te doy los recursos. Pero, ¿sabes una cosa? A mí, en el fondo, me gusta que sea ambiciosa. Se me hace que ésta nos puede entregar la cabeza de los casillas, un charola de plata. Pues parece que el señor gobernador no va a llamar. Pero no quiero insistirle. Es parte de la negociación. No mostrar demasiado interés. Esa es una regla que tienes. Porque la sabes usar muy bien. Te conozco, Aurel. Vos estás enamorado. ¿Sabes? Una mamá por sus hijos haría lo que fuera. Y por este bebé, lo haría una y mil veces más. Mira, Javi, te voy a decir algo. Te la estás... ¿No te das cuenta de la vieja que tienes al lado? Bienvenido. Gracias. La perdón no sabía que tenías visita. Te presento a Ruth Méndez. Ya nos conocemos, ¿verdad, Jaime? Si aquí nuestro gobernador en algún momento hasta me echó a los perros. ¿Cómo estás? Manzano va para el área 51. Voy a sospechar lo que pasó con su abuela. El altar abre un espacio. Quiero llenarlo de fotos de estos infelices que en paz descansen mientras sus familias sufren. Quiero decirte que creo que tengo una muy buena pista para dar con la persona esa que te tuvo ahí cautivo, torturándote. ¿Quién fue? Primero necesito corroborar más datos. ¿Eh? ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué estás armada? Borra, ¿qué está pasando? Yo te tengo una invitación. ¿No te querés dar una bajadita a Colombia? ¿Qué mosca le picó por allá? Necesito tocarle cuatro teclas al inquilino de la casa de Nariño para ver si afina. Lo logramos, logramos. Aquí está la Diana. Les trajimos a la Diana sana y salva, ¿verdad? Sí, gracias a todos. ¿A qué se la rifaron? Pues esta es la habitación de invitados. La mía está enfrente por si no quieres dormir sola. Tenía que decir. Y eso es lo que me enverraca, lo que está pasando con Rutila. Teníamos planes de hacer un hogar, una familia en Colombia. ¿Y ahora, pues qué? No. Javi, ¿a quién engañas? A nosotros no nos quieras disfrazar tus celos, ¿eh? No puedo creerlo, no lo maté. Si no lo hubieras matado, todas nosotras estaríamos muertas. Tienes razón. No me arrepiento. Señor, el próximo golpe será mucho más preciso. No como ese desmadre que hiciste en la doctores. Me voy a ir adelantando un poco de qué va. Va a ser un atentado en contra mía. Pero en ese momento iré con alguien muy especial. Vamos a ver qué tal el muertito. ¿Ahí? A ver, pues mamás, creo que la carterilla. Vamos a ver quién es. Ahí le va. A ver. Alfredo Esposito. Macio, ¿sabes? Mire, patrón. La info que me mandó el Greñas de la nómina. No va. Ah, mira nada más este mono. De tercero la nómina de la Secretaría de Gobierno del Estado. No de la policía ni de la Procuraduría. Para que veas que es verdad lo que te dije. No me digas que le pagaba el gobierno. No puede ser. Así es. Mira, también está Bobby Rodríguez, Manuel Hernández, Juan Colmenares, los meros jefes de los EMEs. Empleados de mantenimiento de la alcaldía. Estoy seguro que ninguno de ellos nunca ha agarrado una p... ¿Viste lo que le pagaban a este? ¿En tanto? Imagínate lo que ellos le dan al alcalde. Al jefe de la policía, al gobernador, a los del ejército. Todos trabajaban para los EMEs. ¿Cómo es? ¿Qué te pasa? ¿Esto es verdad? Eso lo estabas haciendo a mi esposa entonces. Eres bizarro. ¿Y tú qué eres, Rosales? Conmigo no te hagas incantito. ¡Te calmas, imbécil! ¡Te calmas! Me pagaste para que anulara el cerebro de tu mujer, ¿no? ¿Quieres que eso se sepa o qué? Gobernador, aquí Alfaro. ¿Qué informe me da de nuestra detenida? ¿Qué quieres, Alfaro? A ver, te dije que no te mentieras, ¿eh? Tú y yo nos arreglamos ya, cariño. Eso implica tu silencio, Alfaro. ¿Me entiendes? Bueno, pues el señor presidente me acaba de llamar por teléfono y seguramente se va a comunicar contigo. A ver, yo me encargo de hablar con el preciso. Ya no me llames. ¿Cómo? ¿También tienes broncas con el secretario de Seguridad Pública? Mira nada más, señor gobernador. No te vale que le bajes. ¿Vas a tener que pagar muy bien por mi discreción? Te voy a pagar muy bien, pero para que te largues del estado, ¿cómo ves? Vamos a ver si la cifra me convence primero. Te va a convencer, Jasbek. Te lo juro. Mira, te voy a mandar una ubicación, ahí te voy a encontrar y te voy a dar todo el dinero. ¿Viste? Va recogiendo toda tu basura. A este estado no regresas. Y espero que no sea la última vez que vengas aquí. Considérala tu casa. Además, no te has metido en el jacuzzi de afuera. ¿Sabes qué pasa? Yo al jacuzzi solo me meto en luna llena. Qué lástima que nos tocó luna nueva. Inteligente hasta para las excusas. Lo he pasado muy bien contigo, Rutila. Además, no pienses que te vamos a secuestrar, por favor. Ya hablé con el piloto. Estaremos en Ciudad de México sobre las cuatro y media. Perfecto. Muchas gracias. Yo también la pasé muy bien. Pero pues también extraño a mis hijos. Tienes uno, ¿no? El Betito. El Isidrito es mi hermanito, pero ella cuenta como un hijo también. Y supongo que tu marido también te estará esperando. El Javi está en Colombia resolviendo unos asuntos. En fin, voy por mis cosas. Ángel, prepara todo lo que te dije. Estaremos en Ciudad de México sobre las cuatro y media. ¿Ok? Bien. Quise platicar esto contigo a solas para ver si me vas a dar permiso. Sí, es justo lo que te iba a proponer, que te tomaras unos días. Así que por mí no hay problema. Muy bien. Pues voy a preparar unas cosas y de todas formas yo quedo al pendiente para lo que necesiten, ¿sí? De acuerdo. Nadie está quitándoles plaza, vatos. Solo es por si les sobra la merca y no la ocupan. Ya saben que a veces pasa, ¿no? Así que aquí estamos a la orden y se lo puedes decir a los casillas. Pero... Pero... Confía en mí. Ve y pregunta por la soberana que un buen de gente me conoce. Que habla con los casillas y luego me cuenta sin bronca. Pronto les traigo las fichas de depósitos en las cuentas de ustedes con el dinero limpiecito, ¿no? Así que ahí nos estamos viendo, mi rey. Tenemos que estar pendientes por si tenemos que lanzarnos para ti, hijos, vatos. La merca que trajeron los venezolanos ya se está repartiendo. ¿Quién allá? ¿Simón? ¿Eso dijo? ¿Está bueno? ¿Tú qué opinas? ¿Está bueno, pues? Entonces te aviso cuando vayamos para allá. Ahí te guacho. Pues que hay una morra que se llama la soberana. ¿Vaya nombrecito? Así le dicen, pues. La cosa es que quiere merca. También lava, pero... No quiero pasar de lanza con la felina, la neta. Aunque, ¿saben qué? Vamos a medirle el agua a los camotes. Lo que no lave Ruti, la Laura y la Diana, se lo pasamos a la soberana. ¿Eh? A terrimo, ¿no? Lo que sí me dicen es que recibe merca. Entonces, vamos a ver qué pedo. Si no quieres la casa por lo que significa lo que representa para ti, pues está bien. Pásala, mi reino. ¿Qué pasa? ¿Qué? Quiero algo más contigo, mucho más, mi reino. ¿Sabes qué quiero? Quiero un hijo. Quiero un chavoquita. Contigo. Quiero un hijo. 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 Gracias.